Llegó finalmente en tiempo y forma el presupuesto 2012 para ser retratado por la Cámara de Diputados en principio. Y hay algunos elementos preocupantes, o sea, es evidente que la exposición del Ministro nos daba una Argentina en el País de las Maravillas, pero hay algunos aspectos que no fueron tocados. ¿Significa que no es la realidad? ¿Los números no son los que indican? Significa que es una parte de la realidad. Por ejemplo, no se ha considerado ahí cuáles son los subsidios que se dan a las grandes corporaciones, fundamentalmente petroleras, mineras y de transporte. Si uno hace cálculos muy gruesos, toda esta orientación de la política social totalmente válida, y estará rondando los 2.500 millones de dólares. Pero los subsidios previstos son de 20.000 millones de dólares, y acá está considerando que subsidias a Repsol, a Abridas, a la British Petroleum, etc. El Ministro Boudou, cuando hizo el cierre, dejó dicho que planteaba el debate sobre este proyecto. ¿Piensa que va a haber debate, de verdad? Esperemos que haya debate, porque la vez anterior la posición fue que no se cambiaba ni una coma.